mis amigos y amigos muy buen día bienvenidos a burlington ahora ya nos salimos un poquito de lo regular a lo que estamos acostumbradas porque queremos ver a ver qué encontramos en estos otros lados en aquí está esta creo que son steve madden es como una quiero decir una cangurera pero creo que es una crossbody no bueno ustedes sabrán ustedes sabrán qué es este steve madden trae su llaverito ahí o su monedero y trae esto tan preciosas vean aquí está atrás también una steve madden muy pero muy bella esta es de 33 dólares y también trae su monedero vean qué belleza me encanta como tienen las correas súper amplias de 17 dólares en esta bebé belleza me encanta se miran más bellas con este botoncito aquí en la parte de enfrente y saben que ni abre es así nada más este es nada más para show una como plateadita de 35 dólares las tienen en cafecito y me encanta como tiene aquí transado vean qué belleza steve madden 38 dólares vean esta adrián vitidini de 30 dólares and kind de 30 tienen sus bolsas bonitas la verdad and nine west por 30 dólares esta es isabel de 17 dólares esta para viajar y que en guay es la marca original 178 dólares pero la tienen aquí por sólo 50 tiene su correa para hacerse cross body o se puede jugar nada más del brazo otra estimar entre bastante estimar en aquí como de borreguito digo siempre yo esto parece que es like a dream solamente 5 dólares porque tan baratita por la marca yo creo que ya estaba aquí por bastante tiempo otra una bolsita estimar en como unos a las lilitas ok me en rosetti por 15 dólares me encanta el color esta bella bastante juicy en mochilitas estos son de 25 dólares y aquí está una yes doble cierre de 25 dólares 25 está muy bien este precio para hacer guías un rojo de Tommy Hilfiger como de lonita 23 dólares por esta creo que aquí veo una yes también vean que bonita esta como que va con el la carterita que les enseñé el otro día verdad vean que bonita tiene cross body sus correas la correa no es ajustable pero es cross body veintiocho dólares DKNY la colchonadita de cincuenta y cinco dólares yes wow esta me encanta trae su correa ancha trae su monederito y es así esta es de treinta dólares de veinticinco dólares muy bellas bolsas que tienen mochilita cuarenta dólares esta yes de blanco cuarenta dólares mochilitas que no son de marca con su peluchín de veinte dolaritos y creo que ya son todas las bolsas que tienen me encanta lo que encontré aquí hoy están muy pero muy bellas aquí tienen algo un poquito diferente que vienen siendo estas plásticas de diecisiete dólares tienen su cadenita así las tienen en azul y las tienen en este transparente de veinte dólares y estas mini bolsitas preciosas de quince dólares y estas grandes son de diecisiete ok mis amigas seguimos en los zapatos a ver que nos ofrece Burlington ok estoy emocionada cuarenta y cinco dólares por estas botitas como pueden ver son tummies y parece que son números súper grandes lo digo si son tamaño nueve nada más y luego aquí están estos de peluchito de la marca forever twenty one en solamente seis dólares seis noventa y nueve más bien son tamaño siete y medio vean la plataforma que se carga otros me encantan los peluchines que están llegando quince dólares por estos son en tamaño seis son chanclitas y estos zapatos yo los tenía súper cómodos para el trabajo y aquí están estos de la marca Italian Shoemaker por en seis y medio veinte dólares vean estos diez estos son tamaño nueve están un poquito dañaditos y el precio no lo tiene más guarachito que está llegando en tamaño ocho quince dólares vean aquí hay unos súper fosforescentes vamos a bajarlos para abajo para verlos mejor en seis y medio de dieciocho dólares veo con los zapatos en descuento entonces puede ser que le interesen a alguien seis y medio seis y medio nada más que mi clientecita que compra zapato en estos días parece que ha estado horrible la fosa en su área me dice mucha persona infectada y las ventas se han caído un poco espero y les vaya mejor porque está fea la fosa ahorita verdad con tanta tanta persona enferma pero también estamos en tiempo de frío así que hay mucho más treinta y tres dólares por estos en tamaño cinco son Tommy's vean estos sí también creo que van a estar rebajados en 18 dólares les digo siguen mandando las chanclitas como que no es tan frío 12 dólares por estas Tommy's las tienen en diferentes tamaños GKNY Pumas parece que estas son siempre son como de 15 dólares yes vean estas me encantan con doradito 13 dólares sea case esto es de tela por 13 dólares me encantan tienen bonitos zapatos ahorita 25 dólares por estos Chinese laundry en 7 uy que sexy es bastante cosa bella qué diversión andar mirando todo lo nuevo que nos está llegando 30 dólares por estos y estos parece que son cats vean estos con sus perlitas en 7 y medio por 33 dólares unos súper dorados veo mucho brillo y muy dorado estos son de 18 dólares y parece que la marca es delicacy guarachitos forever 21 en tamaño 7 por 13 dólares aquí mira unos 10 en 7 y medio de 23 dólares estos guías en dorados con negro por 25 dólares y aquí hay otros GBG en 25 dólares también vean qué bellos para el día del amor y la amistad los calcetines estos son cozy socks de 5 dólares súper calientitos estos son de 6 dólares son 10 pares de calcetines vean qué bellos colores veo bastante betsy johnson así de 6 dólares y las pantuflitas bellas que también están llegando betsy johnson de 9 dólares vean qué preciosas con su corazón sote en la parte de enfrente y estas que tienen labiecitos también están bellas 9 dólares por estas kenzie de la marca BBB vean qué bonitas estas en tamaño 7 y el precio parece que no lo tiene pero no son caras aquí está 13 dólares mis amigas me salí de las cosas zapatos y ropa y bolsas para venirme a lo de casa tengo días que traigo ganas de grabar cosas de casa me encanta ya saben esta sección y se me hace que tienen cosas preciosas ahorita en esta siempre me ha llamado la atención no sé por qué siento hasta bonito al mirarlas como llavecitas de agua no entiendo que es mi obsesión con estas tengo varias macetitas que son así en 20 dólares por esta que son así como con llavecitas de agua me encantan saben una película que se llama under the tuscan sun que bajo el sol toscano quiero decir que se llama y en esa película tienen una casa que tiene una llave a la pura entrada y esa llave no saben para dónde va o por qué está en esa sección de la casa pero siempre me ha encantado se me hace preciosa les recomiendo que vayan y la vean muy bonita película me encanta me encanta esa llavecita de ahí me llama mucho la atención vayan y véanla y luego me platican si les gustó bueno mucho bla 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 vamos a seguirla ya me dijeron que platico mucho o que hablo mucho 25 dólares por este 11 dólares por este vean nada más estos corazoncitos en 6 dólares qué hermosas cosas 13 13 dólares este está quebradito de ahí esta es una porona súper grande 13 dólares vean estos elefantitos preciosos tres de ellos no tienen precio me imagino que han de ser más o menos del mismo precio de los changuitos 13 dólares y aquí los tienen en doradito a 13 dólares también vean cuánta cosita brillosita vean ese candelabro para todos los que les encanta el brillo este es de 35 dólares vean estos 13 por estos un gorila con su gorrito por 13 dólares 7 disculpen si se oye ruido que andan limpiando el piso así que se escucha la máquina estos son de 35 dólares estos elefantitos también están bellos de 6 dólares para ponerles ahí como popurrí o algo adentro 13 por esta cajita ven que bonita una una piña una piña super bella con bastante brillito de 17 dólares avionetitas avionetitas de 10 dólares vean estos elefantitos también 10 dólares por estos 13 dólares vean esto también está preciosa de 15 dólares y 30 esta bueno mis amigas creo que nos vamos 10 dólares por este así que ya saben si quieren pedir algo búsquenme por el web app y por ahí pídanmelo y claro que se los busco mis amigas con muchísimo gusto regreso a la tienda a buscarles lo que ustedes quieran ok las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós